Hola que tal amigas y amigos que me están viendo nuevamente por aquí por mi canal de youtube en esta oportunidad les traigo una receta espectacular, maravillosa, forma parte de mi repertorio secreto que tengo que es que les voy a cocinar la berenjena, esta berenjena la voy a hacer tipo ceviche en árabe hasta donde yo conozco le dicen iskevich, esta es una receta árabe y forma parte bueno de una de mis recetas adoradas de uno de mis tesoros que mejor guardo y hoy se los voy a revelar solamente por el mismo clic y por el mismo subscribe que me vas a dar y pues es una receta muy especial ya que forma parte de una cultura totalmente diferente a la que yo tengo, la que tal vez muchos de ustedes quieren también como lo es la comida árabe, tengo aquí mi bol de berenjena, no se cuantas berenjena son y bueno a continuación voy a proceder ya a revelarles, ese es el gran secreto, vas a escoger primeramente las berenjenas pero tienen que ser de las más pequeñas, recuerda que hay berenjenas que son súper largas o también están las berenjenas coreanas que son más gorditas aquí, más largas también, esas no las vayas a escoger para hacer esta receta del encurtido árabe o del iskevich porque esa no te va a funcionar porque la berenjena tiende a tener una semilla bastante grande, entonces en esta yo te recomiendo que lo utilices solamente con la berenjena, la más pequeña, también tengo esta pequeñita que puedes ver acá, esta bebé que está aquí también, esta es una berenjena local, tiende a ser un poco más larga pero date cuenta la forma que tiene como incurvada, que está como enrollada, esta pequeña también así súper gordita, tiende a tener las semillas bastante pequeñas, bueno, lo único que vas a necesitar por los momentos es tu cuchillo, este es mi cuchillo favorito, me encanta porque con él puedo hacer todo, este yo de verdad yo no lo presto a nadie, también puedes utilizar esto, tú vas a escoger con que se te haga más sencillo, si hacerlo con el cuchillo o si lo vas a hacer con estas herramientas que también me encantan y aparte de eso ya se quitan la piel bastante ligera, ok, entonces vamos a empezar, lo primero que vas a hacer es quitarle este capullo que tiene para acá, a mí también muchas veces me gusta pelarla a mano como tradicionalmente se hace, como aprendimos de la vieja escuela, como tú la quieras hacer, pero también acuérdate que tenemos esta maravilla del siglo XXI y pues tú nada, es una maravilla, esto es rapidito y la haces como sea de tu preferencia y date cuenta que esto, lo bueno de esto es que le quita la piel, pero se la quita de una manera tan delgada, que por eso es que bueno, que a todo el mundo le gusta, ok, vamos a seguir, pelando, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, amigas y amigos, ya tengo aquí todas las gerenjenas peladitas, aquí pasó lo que pasa también siempre en los canales de televisión, pasó la magia del tiempo, la magia del YouTube y bueno, vamos a continuar entonces haciendo esto así de rápido, porque aunque ustedes no lo crean, se ve súper rápido una cosa al video, pero otra cosa es hacerlo de verdad que lleva tiempo, pero es una de las cosas que yo más disfruto, ok, vamos a continuar verdad, y ahora lo que es, es pelar la berenjena, picar la berenjena, perdón, y tú vas a escoger como tú la vas a picar, tú la puedes picar en cuadro o la puedes picar en tiras largas, pero a mí a lo personal, a Antonieta González le gusta en tiras largas, y así es como la voy a realizar, no tiene mucha ciencia, como son berenjenas pequeñas, las picas en cuatro pedazos como estás viendo acá, y procedes a picarla, un largo más o menos, que sea mediano, y pues esta cosa que te queda aquí, tú también la vas a picar. Trata de no hacerlo no tan grueso, no tan delgado, ve cómo te queda, o sea, tú vas a hacer bastones de berenjena, mira más o menos el ancho, el largo, o sea, te va a quedar como un dedito hasta aquí, y esto es lo que quiero que ustedes vean, que ustedes puedan medir cómo va a quedar. De mis recetas favoritas, señores, como esta es aquí gordita, a esta le voy a hacer más tiritas, para que no quede tan gruesa, sino un poquito más delgada, si se te va rompiendo, tú puedes, no te preocupes, no pasa nada, simplemente estamos cocinando, aquí todo se puede recuperar aquí en la cocina, y de aquí sacamos nuestro bastón. Esta que me quedó muy larga, ¿verdad? Esta yo la pico, aquí en dos, la pico por la mitad, tú juegas con tu berenjena, o sea, tú vas a buscar en la forma que a ti mejor te parezca, y sobre todo, tú vas a buscar es tu comodidad a la hora de... Estoy de vuelta ya con la berenjena cortada, como ustedes pueden verla aquí en bastón, esto está bueno, de verdad que espectacular, el olor, el sabor, está súper, súper fresca, estaba súper tierna, recuerden, nunca dejes pasar tu berenjena a un estado de mucha madurez, porque no te va a quedar igual. Bueno, pues ahora lo que voy a proceder es agregar la sal. Yo les de verdad, yo les recomiendo esta sal, esta sal Morton, de verdad que es bastante especial. Ella asala sin que le agregues grandes cantidades de sal, es de mis sales favoritas, en otra oportunidad tuve la oportunidad de utilizar otro tipo de sal, y de verdad que no me satisfazó mucho, porque no asalaba muchísimo, o había que agregarle mucha cantidad de sal para que pudiera salar, pero de verdad que esta sal es bastante completa. Tú le agregas pues la pizca, lo que tú desees, la cantidad que tú desees, y me parece que es más que suficiente. Aparte de eso es súper económica, y me encanta su sabor. Siempre me confundía que utilizar primero la sal o el vinagre. Siempre va a ser primero la sal. Y pues aquí tú tienes tu berenjena, y aquí tú no vas a usar nada de tus herramientas. Ya está listo. Y vas a agarrar y vas a rociar tu berenjena con la sal. Miren la cantidad que le estoy colocando, de verdad que hay que colocarle abundante sal, porque esto lo que va a hacer es que la berenjena se cocine, y empiece a agotar. Miren cómo le estoy colocando, miren para acá. Señores, no se asusten las amas de casa que están viendo esto en la casa. Señoras, esto lleva sal, pero no te preocupes que esto es únicamente para deshidratarla. A esto después se le va a colocar, lo vamos a exprimir, luego le vamos a colocar vinagre. Es únicamente para que empiece el proceso de cocción de la berenjena con la sal. Le agregas un poquitito más. Aparte de eso, esto va a servir para lavar la sal, porque recuerda que la berenjena, si ustedes no lo sabían, la berenjena se tiene que lavar porque ella tiende a colocarse negra. Entonces, ella tiende, los que conocen cómo es el proceso real de la berenjena, tienen que remojarla con vinagre para que ella bote ese amargor que tiene y que el agua se convierte en negra. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es, primero, es deshidratarla. Que la berenjena bote toda el agua que está contenida. Quiero que veas la foto que está aquí. Esto le voy a tomar una foto de una vez, porque quiero que veas la cantidad que está. Una vez que esto esté deshidratado, esto no va a ser la misma cantidad. Así que, agrégale tu sal sin miedo, que esto es para solamente cocinarla. Ella no va a quedar extremadamente salada porque la vamos a exprimir. Quiero que también veas aquí, y es lo que yo te decía de la semilla. Ella aquí ya con la sal, ella empieza a soltar la semilla. Aquí está la semilla. Ella solo la empieza a botar. Qué mejor que las semillas que empiecen a soltarse. Y aquí están sueltas, como puedes ver. Qué mejor que las semillas que empiezan a soltarse sean semillas pequeñas y no grandes. Bueno, a eso yo le voy a colocar un pañito encima. Y la voy a dejar aquí tipo ambiente. Y yo la voy a dejar reposar por alrededor de una hora. Señores, esto hay que dejarlo durante una hora o un poquito más de una hora. Para un rato, vaya y venga, vá, póngase a lavar la ropa, busca al niño del colegio, póngase a ver qué está haciendo el muchacho, y luego regresas dentro de una hora. Ok, amigos, estamos de vuelta. Mientras eso acontece de que eso se está remojando en la sal, yo los invito a que nuevamente se queden aquí, en mi canal de YouTube, y vamos a ir preparando lo que va a ser el aderezo, ¿verdad? Para esto vamos a agregar primeramente, sí, vamos a agregar el pimentón, y lo vamos a procesar también en mi fabulosa máquina con la que estoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a 장 Columbia. Vamos mezclando. A mí me gusta hacerlo con las manos, no sé ustedes cómo lo harán en su casa. Yo lo prefiero hacer con las manos porque siento que tengo como más movilidad Con los tenedores siento que voto bastante Y bueno, ustedes lo pueden hacer como mejor les parezca De verdad Y pues aquí lo tienen bien, bien revueltico Gente, no hay que agregarle ya más nada Porque pues ya suficiente tiene con la sal y con el vinagre El olor es demasiado sabroso Huele súper rico, de verdad se los recomiendo Háganlo en casa Y ya esto tienen que dejarlo dormir por unos dos días aproximadamente Ahora lo voy a mudar a un envase de vidrio Que es donde se recomienda que se guarde Y nosotros vamos a continuar ahora ya con nuestra berenjena Que está lista, reservada Está súper sabrosa, ya está lista para comer hoy mismo Tú te la puedes comer ahorita mismo ya si tú quieres Yo voy a probar por ustedes Pero yo les recomiendo es que la guarden y la masteren Aquí tengo estos frascos de vidrio Si puedes ver Yo los lavé y los enjuagué Y ahora a continuación Voy a vertir Mi conserva de berenjena Aquí dentro Y ya está lista Mi workahol Y ya está listo Y ya está listo Dios mío Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Tiene que éste vamos a rellenar el próximo el siguiente ustedes de verdad lo también lo preparan como ustedes deseen acuérdense que hay gente que no le gusta mucho la cebolla hay gente que no le gusta mucho el auto no preparan a su estilo a mí por lo general me encantan señores los sabores fuertes esto es como para acompañarlo recuerden con pues con su pancito árabe y bueno son artes del oficio ustedes lo pueden acompañar con su pancito árabe con un arroz con una cremita como ustedes deseen ahora está yo tengo mis dos frasquitos llenos de vidrio miren cómo está la composición esto todavía le falta es amacerarse es para que todos todos los sabores se compacten todos los sabores estén juntos yo voy a proceder a colocarle aceite el aceite que tengo en este momento es aceite pues vegetal hay gente que le coloca aceite de oliva tú le vas a colocar tu aceite de tu preferencia y tiene que estar en una cantidad suficiente porque pues allí es donde va a estar el gusto el aceite el sabor y todo eso vamos a agregarle un poquito más en una comida que lleva si sabores fuertes aceite pero una receta traída nada más nada menos que del medio oriente señores súper súper rico vamos a colocarle la tapa y vamos a llevar al refrigerador a la nevera durante aproximadamente dos días para podérsela a comer como tal y que ya todos los sabores estén listos a visión a 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